Bueno mis amigos seguimos, cierto o falso, ya mismito va a estar conmigo directamente via Sky, Marco Antonio, Marco Antonio de minuto para ganar, ya mismo va a hablar con ustedes, ya mismo va a hablar con Marco Antonio para que ustedes lo vean y vean lo que va a pasar luego de Puerto Rico gana, pero voy a seguir ahora señoras y señores, cierto o falso, el próximo participante lo es Yaniris, Yaniris Martínez. Sí. Yaniris, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Todo bien, ¿de qué pueblo tú eres? De Manatí. De Manatí, Yaniris, preparada, un minuto, cierto y falso, preparada Yaniris. Sí. Tiempo ya, el principal cultivo en Puerto Rico lo fue la caña de azúcar, ¿cierto o falso? Cierto. Correcto, el levantamiento revolucionario llamado Grito del Ares estalló en 1868, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Correcto, próxima, en 1897 se le concedió la autonomía a la isla, ¿eso es cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima, debido al tratado de París, Puerto Rico quedó bajo la administración de Italia, ¿eso es cierto o falso? Cierto. No, es falso. Los colores de la bandera de Caguas lo son amarillo y blanco, ¿eso es cierto o falso? Cierto. No, es falso, porque es amarillo y azul. El próximo, Las Marías era conocido como Ato Grande, ¿eso es cierto o falso? Tiempo. ¿Cuántas hizo, mi amiga? Hizo dos. Yaniris, gracias, quédate ahí todavía en línea. Voy con el próximo participante. Vamos a ver el próximo participante que es lo de dos, se supone que sea Mónica. Mónica está por ahí. Mónica Medina de Caguas. Mónica, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Bien. ¿Con quién estás en tu casita? Con tu mamá. Con tu mamá. Mónica, ¿preparada? Sí. ¿Tienes un minuto para contestarme cierto y falso? El más que me conteste correctamente se va a llevar los 200 dólares. ¿Preparada? ¿Lista? Ya. El verdadero nombre de Nicky Jam es Nick Rivera Caminero. ¿Cierto o falso? Falso. Es cierto. Próxima. La cantante Rihanna nació en la isla caribeña de Bermuda. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Fue en Barbados. Próximo. Los tenis de Shaquille O'Neal son tamaño 18. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. No, es falso. Son 22. Dice por aquí. El tercer lunes de enero se celebra el natalicio de Martin Luther King. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Es cierto, correcto. Próxima. El 25 de junio se celebra la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¿Es cierto o falso? Cierto. No, es en julio. Próxima. El 23 de octubre se celebra el grito del Ares. ¿Eso es cierto o falso? ¡Tiempo! ¿Qué dijo ella? Dijo cierto y es falso. Gracias, mi amor. Gracias, Mónica. Hay un empate por ahí. Brian. Y Lionel. Y Lionel. Pues vamos a hacer algo. Brian y Lionel tienen un empate. Vamos a dividir el premio. Y se lleva cada uno 100 y 100. Muchas felicidades. Bueno, y ahora, gracias, mi amigo. Felicidades, brother. Quédate en tu casa tranquilito. ¿Está bien? Muchas felicidades. Se lo enviamos por ATH móvil para que nadie se tenga que salir de su casa. Y en este momento, tengo directamente, él está en la casa, en Texas. Marcos. Aquí estoy. Aquí estoy. Marcos. ¿Qué tal? Qué bueno escucharte, mi amigo. ¿Todo bien? Saludos con todo cariño desde la capital de Texas, aquí en casa. Oye, yo estoy acompañado de mi perro y tú estás ahí con dos. Entonces, ve mi compañía. Mira, ¿con quién hago cuarentena yo? Marcos, definitivamente yo estoy mejor acompañado que tú. Marcos, como ya sabes. Yo si me le puedo acercar, tú ahí no te puedes acercar. Así que mucho gusto. Marcos, como ya sabes, tu programa The World lo dan aquí, lo damos en Telemundo durante los martes. Y es un éxito, un palo. Aquí todo el mundo está pegado con The World. Y ahora, hoy, comienza Minuto para ganar. Luego de Puerto Rico, gana. Minuto para ganar. ¿Qué vamos a esperar en Minuto para ganar, Marcos? Lo que vamos a esperar es mucha emoción porque son juegos que se hacen en pareja. Hay parejas de novios, papá e hija, parejas de amigos que tienen que competir en 10 diferentes juegos para poderse llevar hasta 100 mil dólares. Entonces, son juegos hechos con cosas que encuentras en casa, con pelotitas de golf, con lápices, con vasos, con cubetas o tambos, botes, no sé cómo le digan ustedes. Con diferentes cosas que encuentras en casa o en la oficina y todos los retos tienen que ser realizados durante máximo 60 segundos. Entonces, si lo logras, avanzas al siguiente nivel y si pierdes, tienes hasta tres vidas nada más para jugar. Se acaban las vidas, se acaba el dinero y pierdes todo lo que llevabas o te puedes retirar. Si ya llevas una cantidad considerable y dices, ya yo aquí me echo a correr, me quedo con este dinero y me voy, también lo puedes hacer. Mira, Marco, yo aquí estoy un poquito celoso contigo. No por el programa, es que alguien aquí, alguien alrededor mío, me dijo estas palabras. Él es el prototipo del hombre perfecto. Ah, qué linda. Pero, ¿cómo me vas a decir eso a mí aquí? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No haya sido un camarógrafo, todo está bien. ¿Quién fue? No te voy a decir, tú lo vas a tener que adivinar. Ay, ya vi quién. Lo que sí, Marco, cuando vengas a Puerto Rico, te voy a invitar a cenar para que estés con nosotros acá y tengas con nosotros en el programa también. Perfecto, y ese asunto que en Instagram lo arreglamos, ahí platicamos. Oye, Marco, ¿cómo es? Oye, hablando de otra cosa, ¿cómo está la cuarentena allá? La cuarentena acá está bien. Obviamente los restaurantes cerrados, gimnasios cerrados, casi todo está cerrado, pero está permitido salir a la calle siempre y cuando no se reúnan en grupo la gente y estén separados por seis piezas. Si tú vas caminando por tu perro y vas por tu nuevo, está bien, pero si no puedes reunirte en grupos de diez personas o más y tienes que estar separado seis piezas. Así que hay gente en la calle, pero están los negocios básicamente todos cerrados. Ok, Marcos, háblame de tu página web y el taller que tienes. Eso ya Mimito habló con él. Oye, y la página Alex, marcoantoniorregil.com, marcoantoniorregil.com, ¿verdad? Para que puedan buscar más información. Estamos estableciendo ahí nuevamente la conexión con Marco Antonio Regil directamente desde su hogar en Texas. Oye, para que tú veas que hasta Marco Antonio Regil está guardadito en su casa. Marco Antonio está tranquilito y lo esperamos acá en Puerto Rico. Cuando esté por acá, lo invitamos para Puerto Rico Ganes para que esté conmigo. Marco, ¿me escucha? Ahora sí. Escucho, te escucho. Háblame de tu página web. Se cortó ahí alguien, alguien jaló un cable. Ah, mira, háblame de tu página web y el taller que tienes. El taller. Ah, no, bueno, mira, para toda la gente que está en su casa, sabemos que hay mucha gente que la verdad está pasándola mal porque tiene miedo, tiene incertidumbre, no sabe lo que va a pasar más adelante. Hice una, yo doy talleres y conferencias desde hace mucho tiempo. Es una de mis grandes pasiones, el empoderamiento de la gente. Y si van a marcoantoniorregil.com, hay una masterclass completamente gratis a la que te suscribes y ahí les enseño, les platicamos justamente de cómo descubrir si tu mente en este momento se está comportando como tu amiga o como tu enemiga. Porque más allá del virus de este COVID-19 que está sucediendo, hay otro virus que es el virus del miedo y puede ser todavía más peligroso, no a nivel físico, pero a nivel mental porque te puede destruir los sueños. Y hoy más que nunca tenemos que tener el ánimo arriba y tenemos que tener a la mente como nuestra aliada. Así que los invito a que vayan a marcoantoniorregil.com y tomen su masterclass completamente gratis, ahí la tenemos. Marco, un millón de gracias por haber estado con nosotros y te queremos mucho acá, la familia de Telemundo Puerto Rico, gracias. Igualmente, abrazos para todos, especialmente para la chiquita que se tapó la cara. Gracias Marco, gracias, nos vemos Marco. Besos, besos. Y luego de Puerto Rico gana, Minuto para Ganar. Mira, hoy comienza Minuto para Ganar, donde el concursante debe completar el juego dentro de 60 segundos para poder ganar hasta 100 mil dólares. La dificultad de los juegos aumenta durante todo el show y si anotas las claves que van a salir durante el programa, mañana podrá jugar con el duplicador de premios y ganar hasta 500 dólares en Puerto Rico gana. Así que pendiente todo el mundo al programa Minuto para ganar luego de Puerto Rico gana. Nosotros tenemos aquí el 21. Nosotros tenemos el 21 preparado, señoras y señores. Entonces, tengo ya la persona en línea. La tenemos ahí. Chris Daisy Quiñones. Daisy, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y ustedes? Daisy, ¿de qué pueblo tú eres? De Aguada. De Aguada. Chris Daisy, Chris Daisy. Chris Daisy. Sí, Chris Daisy. Mira, Chris Daisy, hoy jugamos con el duplicador de DirecTV. Y si tienes las claves que salieron durante el show de ayer en The Wall, puedes, puedes duplicar. Allá, Cotito, puedes duplicar. Duplicar el juego y ganar mucho más, Alex. Oye, y pueden llamar a DirecTV desde casita, tranquilito. 787-620-5220. 787-620-5220. Mira, de forma rápida y segura, Alex. Mi amor, vamos a jugar el 21. Vamos a jugar por 200 dólares. Primer juego. ¿Con qué cartas quieres jugar? ¿Con la de Stephanie, con la mía o con la del medio? Con la del medio. Con la del medio. Ahí está. Muy bien. Vamos a comenzar, señoras y señores. Primera carta para mi amiga. Ella es de Aguada. Sí. Ella es de Aguada. Primera carta para mi amiga. Chris Daisy, lo es un 3. Segunda carta para mi amiga. Chris Daisy de Aguada, lo es un... un... un 10. Chris Daisy, tienes 13. ¿Quieres una más o te quedas en 13? Una más. Una más. Tres, dos, uno. Chris Daisy, esta mano te pasaste, perdiste. Te hago una pregunta. Tengo otra oportunidad de hacer otra mano si te sabe las claves de The World. ¿Te lo sabes? Este... Realmente no. No te la sabe. Está bien. Está bien. Chris Daisy, te quiero mucho. Nos vemos. Saludos a mi gente de Aguada. Nosotros vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Venimos ya. Venimos rápido. Venimos rápido. Vengan el DJ. Ganan. Voyo. 10mm or something. No, no.